Sí, yo brevemente, para tratar de centrar de nuevo el tema, en mi anterior intervención creo que un par de veces me refería a que las instituciones en el Corrales hacen cosas, están haciendo cosas, todas. No creo que sea un día hoy para, en fin, decantarse más por lo de unos o lo de otros. Están haciendo cosas, el Gobierno vasco, el anterior y este. El Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista, con el acuerdo que tenemos para promoción de empleo, para reindustrialización, para planes comarcales, para ayudas al empleo, y lo está gestionando el Gobierno vasco. Se están haciendo cosas en ayuntamientos, ya que ha citado ayuntamientos como Baracaldo, con ayudas directas a empleo, en Porto Alegre como un plan de empleo. Se están haciendo cosas. Claro que sí. El problema, y es el sentido de la propuesta de hoy, es que es tan gordo, la situación es tan difícil que se necesita que todas las instituciones aborden, sentadas en la misma mesa y con las directrices, después de un análisis con los agentes de las zonas que marque el Parlamento, que aborde un plan a medio plazo que saque de la postración a esas comarcas, sobre todo que las lleve a los indicadores de bienestar, de empleo promedio, al menos, para empezar, de Euskadi. Con el planteamiento, en fin, las reticencias que ha puesto sobre la mesa de que con el Gobierno vasco bastaría o con lo que hacen los ayuntamientos, no se hubiera hecho Bilbao Ría 2000. ¿Les parece a ustedes que Bilbao Ría 2000 ha sido algo bueno? Yo creo que sí. Las cosas funcionan mejor, funcionan peor, pero Bilbao Ría 2000 ha sido algo bueno. Ha regenerado Bilbao, debería haber regenerado Baracaldo y no vamos a entrar ahora en eso, pero Bilbao Ría 2000 ha sido bueno. ¿Por qué? Porque el Gobierno de España, el Gobierno vasco, la diputación, el ayuntamiento pusieron terrenos, unos, esfuerzos, otros, voluntad, todos, para gestionar de acuerdo y llevar adelante las decisiones que tomaban y regenerar Bilbao. No se hubiera hecho solo si el ayuntamiento hubiera adoptado medidas para hacer alguna mejora urbanística en plazas o jardines, o se hubiera recalificado algún terreno, o si el Gobierno vasco hubiera solo dado ayudas para el desarrollo de Bilbao o para el empleo en Bilbao, no se hubiera logrado lo que se ha conseguido en Bilbao, si no hubiera existido Bilbao Ría 2000 con la generosidad del Gobierno de España, del Gobierno vasco y la participación del ayuntamiento de Bilbao y de la diputación. Es decir, que para hacer empresas de envergadura en la que desatascar, impulsar o ejecutar y, sobre todo, poner los instrumentos, los medios, se necesita la participación de distintas instituciones, entre otras cosas, por lo que tienen los terrenos y por capacidad de gestión y capacidad de decisión, para asuntos de esa envergadura lo mejor es que se sienten todos cuando la necesidad lo justifica, y es el caso de estas comarcas, para salir adelante. Luego, yo les pido que salven esa reticencia y que continúen, una vez que han dado el apoyo hoy, con ilusión en el trabajo que debemos hacer todos para sacar adelante a la margen izquierda y a su aldea.